¡Es increíble! De todos los universos, solo un lugar se ve así. Sin mencionar que apesta así. ¿En serio estoy en casa? El hombre araña es una amenaza. El jocoso Jay Jonah. Y esta vez no es un gracioso animal, ni una mujer, ni una graciosa mujer animal. ¿En serio es él? ¡Ey, largo de aquí! Volví. ¡Ah, ya basta trepamuros, chiflado! Perdón por besarlo e irme, Jay Jay, pero tengo un problema monstruoso. Un intercomunicador debió arruinarse. No hay tiempo de ir por Jill. Debo buscar al duende. Y ya mismo. Perseguí a orejas puntiagudas por mundos paralelos. ¿Suena raro? Se pone más raro. Conocí seis versiones de mí mismo. Algunos hasta conocían mi identidad secreta. Una locura. Y ahora estoy en casa. Otra vez. Si el duende me trajo a casa, aquí debe estar él. Este es el ADN que robó a otros arañas. ¿Pero dónde está el duende? Nos fuimos por poco tiempo, pero parece una eternidad. ¿No coincides, Electro? ¡A obtuviste lo que querías, duende! ¡Suéltame ya! Lo consideraré. Pero conseguiré el suero primero. Ahora sea un buen esclavo y enciende la máquina. Miren cómo arruinó la malvada máquina del duende. Oigan, esto es divertido. ¡Hombre araña! ¡Alto! ¿Qué crees que es una tarjeta? ¡Wow! Oh, lo imaginé. La diversión siempre termina con una explosión. Llegas tarde, hombre araña. O debo decir, Peter Parker.